Cuando los personajes tienen más ojos de los normales, es como para dar a entender que es alguien especial, de alguna manera, o sea, cuantos más ojos tienes, más ves, más sabes, más profundo eres, no sé, es una manera como de darle profundidad a la persona, de mostrar como no solo una fachada, sino que hay más miradas, hay más maneras de ver, como la llegada del estilo es algo bastante personal y bastante sincero debe de ser, si es sincero es que es tu única manera de expresarte, entonces si es la única manera, todo te va a salir más o menos por ese filtro, es verdad que dependiendo del tema te puede salir de una manera, te pueden ser unos elementos o una composición u otra, pero siempre si parte del mismo bicho, digamos, que soy yo, siempre va a tener el mismo color, más o menos, el mismo tipo de lenguaje, en realidad soy bastante rápido en el proceso, es un trabajo mental sobre todo, o sea, no solo hacer bocetos, porque me da un poco de pereza y le doy una pensada en la cabeza, creo el personaje, creo un poco su biografía, de dónde viene, qué es lo que le sucede, qué es lo que le puede suceder y a partir de ahí me sale un poco por instinto qué elementos me ayudan a darte a entender aquí a través de un dibujo cómo es esa persona y ya exponerme con ella en el papel, pero o sea, el proceso es bastante rápido y sencillo, yo no estoy en la escena del street art, yo no me considero como Roa o todo este tipo de personajes que son realmente y puramente street artis, yo hago más cosas, entonces no puedo destacar tanto por esto, entonces que me hayan dado un muro tan grande y tan importante como este es un orgullo y un honor y una responsabilidad enorme. ¡Gracias!